Hola, soy Iván Ruiz, bienvenidos a Protegedotv. En este vídeo os voy a explicar qué tenemos que hacer para que una puerta de portería o de portal cierre siempre. Hay muchos tipos y muchos modelos de muelles cierrapuertas que se suelen instalar en las porterías o en los portales para que la puerta se cierre. Un fallo muy habitual es que colocan un muelle más pequeño de lo normal y por lo tanto al principio sí que funciona bien pero luego deja de funcionar o no cierra correctamente porque está haciendo el muelle demasiada fuerza a la hora de cerrar la puerta. He instalado muchos muelles, muchas marcas, muchos modelos pero realmente el muelle que funciona 100% y que a mí me da siempre, siempre, siempre garantías de que la puerta va a quedar bien cerrada es un muelle suizo que es este modelo, se llama TJSS y se le conoce normalmente en el mundo de la trajería por T44. Es un muelle que es termoestable, quiere decir que los cambios de temperatura cuando llega el invierno o llega el verano, cuando hay cambio de estación y hay cambio de temperatura muy fuerte, a este muelle digamos no le afecta, siempre cierra. Es un muelle que se puede regular en velocidad, en fuerza, en el golpe final, o sea es justo cuando llega al final el clac que hace se le puede regular también. Está en distintos acabados y existe un modelo específico que se llama con retención que es cuando la puerta se quiere dejar abierta, hace clac, clac y se queda ahí abierta y luego manualmente se puede cerrar. Hay un modelo también que es reforzado para puertas de forja o puertas de hierro muy fuertes, muy bestias, que pesan muchísimo. Hay otro modelo que es en acero inoxidable, en inox, que se suele colocar en las partes que dan digamos a la intemperie o a la calle para que no se oxide, que son mucho más resistentes. Y bueno, básicamente vamos a proceder a la instalación de este muelle, es una maravilla. Así que estaros atentos. ¡Gracias! 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 Bueno, como podéis comprobar ya tenemos el muelle instalado en este pedazo de puerta, entonces aquí todos los vecinos ya están seguros y tranquilos porque la puerta va a cerrar siempre. Tenéis que saber que nosotros ofrecemos trabajos de ferrajería urgente y no urgente, 24 horas en Barcelona y cercanías y hacemos cualquier tipo de instalación, damos servicio a comunidades, llaves incopiables, cerraduras electromecánicas, controles de acceso y podéis contar con nosotros para lo que haga falta. Tenemos un gran equipo y estamos a vuestra disposición. Suscribiros al canal y compartid el contenido. ¡Protegéate!